Te amo Dicho por los labios tuyos Suena música del cielo A un romance de un desvelo interminable Donde mora un cielo azul Un te amo que tus labios manifiestan Es la vida la antesala de la gloria Tú no sabes que humedeces mis adentros Cuando dices Cómo te amo Escucharte Te amo Cuánto te amo Es saber que hay una magia Que por tanto tiempo mi alma pretendía Y al amarnos Qué ternura Porque así como es mi entrega Es tu entrega Una máxima locura Un te amo Dicho por los labios tuyos Es poema Que acelera Los latidos De mi alegre corazón Cuando de tu voz Escucho Cuánto me amas Corre mi alma Hasta la estrella Más lejana Y es ahí Donde en secreto Me repito Por fin Tengo al bien Que me ama Cuando de tu voz Te escucho Cuánto me amas Corre mi alma Corre mi alma Hasta la estrella Más lejana Y es ahí Donde en secreto Me repito Por fin Tengo a alguien Que me ama Me ama Te amo Te amo Te amo Gracias.